¿Qué tal chicos? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Crusader Kings de Europa Universalis 4. Ya se acerca, yo creo, el final del desarrollo del DLC, tenemos varios vídeos pendientes, ¿vale? No os preocupéis porque los vamos a ir trayendo todos. Pero principalmente son el de los logros, que lo vamos a ver hoy. Y diréis, ¿cuáles son los otros dos? Uno de arte y otro... pues que no recuerdo ahora mismo, a ver... Pero bueno, los iremos trayendo, ¿vale? No os preocupéis porque los vamos a ir viendo todos. El tema es que se toman unos... un descanso. Ahora el equipo del grupo no sale 4, así que probablemente el DLC salga en septiembre. Dicho esto, supongo que anunciarán en cualquier momento la fecha de lanzamiento. Y no creo que salga ya este mes porque es que la gente de Pardo Extinto se va de vacaciones. Y... y eso tiene como más sentido que lo lancen en septiembre y hagan ahí pues... Que estén listos para lanzar hotfix o lo que sea, si hubiera algún problema, ya sabéis. Entonces, que es más importante hacerlo y bueno, que se tomen por supuesto todo el tiempo que necesiten, ¿no? Entonces vamos a echarle un vistazo a los nuevos logros. Hay muchas referencias, alguna igual no la pillo, pero si me lo sabéis decir vosotros en los comentarios, pues mejor que mejor. Pero bueno, creo que hay 10 logros nuevos. El primero es este, Brick by Brick, que es piedra... ¿cómo se diría? A ver, la traducción literal sería ladrillo a ladrillo, es como hacer las cosas poco a poco. Ladrillo a ladrillo, sí, piedra a piedra, como queréis ver. Empezando como Dinamarca, utiliza la reforma monárquica de gobierno del Calmar unificado. Y unificar a la región escandinava como... y que haga scores, ¿no? Nada muy loco, partida de Sándar con Dinamarca lo vamos a sacar. Yo creo que no tiene nada más, no tiene nada del otro mundo, está chulo el logro. Y está bien para sacarlo en cualquier partida con Dinamarca, yo creo que va a estar chulo. Bueno, aquí... Esto, si habéis escuchado Ava un poquito, obviamente os va a sonar Super Trooper, o es una canción de Ava, ¿no? Que es la de Super Trooper... Bueno, grupazo Ava, por cierto. No sé, objetivamente me parece un grupazo, tío. En plan, gente que sabe hacer música muy, muy chula. Y bueno, el logro es empezando como Suecia utiliza la reforma o activa la reforma de gobierno del Allotment System. Que esto se traduce por algo así como... Sistema de Asignación. Y tiene 80 unidades, 80 regimientos de caroleos, que son esta nueva unidad especial de los suecos. Alzados al mismo momento con al menos un 40% de habilidad de combate. O sea que necesitaremos algunas ideas y quizá alguna misión completada para hacer esto. Entiendo que a lo largo de una campaña con Suecia normal deberíamos sacarlo sin problema. Assembly Instruction Needed. Esto yo creo que es una referencia al Ikea, ¿vale? Pero no estoy seguro. Básicamente son como las instrucciones de montaje de algo. Se necesitan las instrucciones o algo, básicamente, para montar un mueble, lo típico, ¿vale? No estoy seguro, pero yo creo que es una referencia al Ikea, ¿vale? Forma Escandinavia y revoca los privilegios del siglo Imperio Romano mientras seas el emperador. El manual seguramente esté mintiendo. ¿Cómo voy a unificar un gran cuerpo administrativo de docenas de diferentes naciones con distintos objetivos y agendas en solo 15 minutos? Bueno, pues típico manual que te dice esto lo tienes montado en 20 minutos y luego te pegas ahí toda la tarde para montar algo. Cualquiera que hayáis montado un mueble del Ikea, sobre todo si no eres muy pro, os ha pasado seguro, ¿vale? Holy Hoarder... A ver, esto es memaso también, ¿vale? Es un juego de palabras. La idea es una mezcla entre Horda Santa, Holy Horde y Hoarder, que es como saqueador, entonces es un poco la broma. Y es un logro que es un poco loco, pero que yo creo que representa bastante bien lo que es una campaña estándar del EU4, en plan, ¿cómo se puede liar? Que es empezando como el Orden Teutónica forma el Imperio Mongol, mientras tengas la reforma de la Horda Santa activada. Entonces típica cosa random, pero que obviamente en una partida con el Orden Teutónica se puede dar y suena muy divertido. Así que este es típico logro, este es de los que más me llama la atención de momento, suena muy divertido y va a estar guay seguro. Bueno, el siguiente es una referencia a Warhammer 40k, yo creo que se han cortado un poco, incluso hay un marine aquí directamente, yo creo que no hay problema con que lo incluyan, porque había gente ahí preocupándose por el copyright y no sé qué. Yo creo que es una referencia sin más, pues obviamente a Warhammer, sería que un señor. Forma Prusia y Alemania y ten el gobierno de Imperio y al menos 40.000 marines alzados al mismo tiempo. Esta única putada que veo es que los marines aquí son una unidad naval, que no es muy útil, entonces quizá esto con Alemania o con Prusia te fuerce a pillarte las ideas navales, lo cual es una troleada. Creo que son las ideas navales, es una troleada obviamente, pero bueno, ya sabéis que por sacar un logro en este juego, los grupos de ideas los prostituimos. Es decir, los grupos de ideas están al servicio de sacar el logro que sea en concreto, entonces en este caso For the Emperor, y bueno, claramente pues una referencia al Warhammer 40k, tienes que sacar 40k de marines, o sea, y aquí se ve el monigote pues típico. El siguiente me ha hecho mucha ilusión, el hombre más libre del mundo es una referencia a One Piece. Lo único que me ha parecido un poco es que este logo, o sea, como se ve el logro, me recuerda más a la serie de Netflix esta que están haciendo que no al manga o al anime en sí, pero bueno, claramente es una referencia a One Piece, ¿vale? Tanto el sombrero de paja, ¿no? Es un sombrero, bueno, recurrente en la historia de... no quiero hacer spoilers ni nada, pero bueno, le tiene que ver. Y bueno, el hombre más libre del mundo es el objetivo del protagonista, literalmente, ¿vale? De One Piece, el protagonista quiere ser la persona más libre del mundo, y por eso quiere ser el rey de los piratas, entonces es un manga que mola mucho, recomiendo muchísimo. Y asegúrate de que no haya ninguna provincia colonizada en el mundo produciendo esclavos, mientras tienes la reforma de gobierno que se llama Guerra contra el Mundo. No sé hasta qué punto esto es exclusivo de los piratas, ¿vale? Seguramente sí, sea una partida con piratas y tengas que tener esa doctrina activada. Bueno, me da la atención por un lado, porque creo que hay doctrinas nuevas con los piratas, estoy bastante seguro. Lo que no me llama tanto la atención es el gameplay de piratas, porque no me gusta mucho, pero bueno, es un logro nuevo que puede estar chulo, y además siendo que es de One Piece, pues lo intentaré sacar. Si la era de los piratas está sobre nosotros, el oro, la fama, el poder no son nada para la gente. Si no quieren su propia libertad primero, bueno, lo de hay el oro, la fama, el poder... Bueno, cruzando la línea de meta, otro juego de palabras, ¿no? Con... Este logro mola, os va a hacer gracio. Cruzando la línea de meta, cruzando de finish line, pues obviamente, vimos el león este finlandés, y juegan con finish y el hecho de ser finlandés, pues juego de palabras, como siempre. Y consiste este logro, ¿vale? En que tengamos en línea recta, desde Finlandia, o sea, el cachito que es Finlandia, el que es como un palito, hasta Sudáfrica, ¿vale? En plan, tienes que hacer una línea, trazar una línea recta hasta Sudáfrica, hasta el cabo, ¿vale? Hasta la provincia del cabo, es decir, desde el norte de Europa hasta lo más al sur de África, tienes que hacer como una línea... A ver, no es obligatorio, ¿vale? Te dicen que esté conectado por tierra. Pero la gracia es un poco eso, que trazas una línea desde la provincia más al norte de Europa, creo que es la provincia de Kola, si no me equivoco, con K, hasta la provincia del cabo más al sur posible, ¿vale? Yo sí, nuestra capital tiene que estar en Nailand o Ushima. Purificar el templo. Esto tampoco sé si es una referencia algo más allá de un meme, ¿vale? Que esta imagen me suena un poco de meme. Empezar con Riga, activar la reforma de gobierno de la plutocracia salvífica y saquea la iglesia hereje de Roma. ¿Vale? O sea que básicamente aquí te montas tu película y acabas saqueando a los romanos. Casi Prusia azul es el siguiente logro. Esto es una referencia a un tema muy recurrente en todos los post-paradox, que es que si Prusia debería ser azul, si Prusia debería ser amarilla o si Prusia debería ser gris plateado, como es en Europa Universalis 4. En este caso siempre ha habido mucho debate si Prusia debería ser azul en puzos. Bueno, pues jugar un poco con eso. Empezando como la orden Libona, forma Libonia y posee el territorio de la Confederación Alemana del Norte como provincias núcleo, ¿no? Si habéis jugado al Victoria 2, también sabéis que cuando formas la Confederación Alemana del Norte pues tiene ese color especial, ¿no? Let It Go, y bueno, claramente se ve en la imagen, es una referencia a Frozen, ¿vale? Cancionaca, por cierto. O sea, es una canción que fuera coñas a mí me gusta mucho. Suéltalo en español un poco más lamentable, al menos en la versión de España. No sé en Latinoamérica cómo será. Pero bueno, con Noruega ten tu capital en la región de Canadá, mientras no posees ninguna región en Escandinavia. Bueno, tampoco es muy loco este logro. Lo único, obviamente, que tienes que mover tu capital al nuevo mundo de hecho, lo veo un poco sencillo incluso este logro. Porque, quiero decir, te mueves ahí de primeras, no formas ninguna nación colonial en Canadá y una vez te deshagas de las provincias, pues ya está. Que incluso se las puedes dar a un base a lo que tengas por ahí y ya está. Me pregunto, rollo, si todo lo de Islandia, las Faroe y tal, que creo que son provincias de Noruega al principio de la partida. Si eso va a contar de alguna manera como Escandinavia, creo que no. Creo que es más región de las Islas Británicas. Pero no estoy seguro, ¿vale? Entonces, igual tienes que deshacerte alguna provincia más por ahí y tal. Pero bueno, de hecho este es el logro que más sencillo... Así sobre el papel es el que más fácil veo de la partida, ¿no? Y este es un logro que se le ocurrió a la comunidad. Os va a parecer muy random porque es un logro de Mutapa. Que dices, no tiene nada que ver con el del esceno. Pero es un juego de palabras, ¿no? Es Hakuna Mutapa, pues viene un poco del Hakuna Matata. Y creo que Mutapa, de hecho, no tenía ningún logro. Lo tendría que comprobar, pero creo que Mutapa no tenía ningún logro. Entonces eso, Hakuna Mutapa, Hakuna Matata. El logro también sencillo, yo creo, empezando con Mutapa, convierte al judaísmo y celebra un festival. Sencillito, ¿vale? Es decir, tienes que expandirte hasta Etiopía. Un poco rezar, hombre, vas contra el ojo un poco, ¿no? Porque tienes que rezar con que Etiopía no se haya desecho los judíos. Y celebra un festival que es una interacción de la religión. No tiene mucho más, ¿vale? Bueno, el resto del diario desarrollo no lo voy a comentar. Pero, bueno, básicamente expanden las posibilidades de modeo que tiene el juego. Meten un montón de nuevas funciones, etc. Para los que hagan mods y tal, eso les va a venir en general y se van a alegrar un montón. De hecho, lo estuve leyendo por encima y hay cosas muy chulas. Para poder rolear, etc. Por ejemplo, que los mercenarios puedes ponerles texto descriptivo. En plan, para darles un poco de roleo. Puedes hacer que los países declaren, yo que sé, la encarrota automáticamente. Extender edades de oro. Que más había. Que puedas, por ejemplo, tener... Que están, por ejemplo, codificadas las estadísticas de las unidades de otra manera. Para que lo puedas editar más. Los monumentos van a poder tener texto también. Que es algo que creo que le falta un poco al juego. Ah, había un diario desarrollo de monumentos que tenemos pendiente, por cierto. Pero, bueno, un montón de cositas, ¿vale? Cambios para el juego y tal. Que eso va a molar. La posibilidad de que un país desaparezca de la noche a la mañana. Mirad, aquí, por ejemplo, eliminan a Suecia. ¿Vale? Con un comando. Pero, bueno, todo esto son cosas de modeo, ¿vale? Y otra cosita que han cambiado también son los grupos de ideas. Que van a rebalancearlos bastante. Lo cual tengo muchas ganas. Esto lo mencioné yo un poco por encima. Esto ya son las... Las versiones definitivas. Y, nada, esto lo vamos a ver enseguida en cuanto estemos jugando. Tengo muchísimas ganas del siguiente parche. Pero, como digo, queda probablemente un mes y pico para que salga. Así que mucha paciencia. Y, nada, chicos. Quería comentar un poco por encima este diario desarrollo que ha estado chulo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.